Leer es divertido. Es tiempo de leer libros. Es tiempo de la narración. A continuación. Las ratas del cementerio. De Henry Kottner. Que lo disfrutes. Mason sintió que se le helaba la sangre. Cuando aquel horror estaba ya a punto de rozarle. Mason se precipitó frenéticamente por la abertura lateral. Oyó arañar en la tierra. Justo a sus pies. Y el confuso gruñido de la criatura que le seguía de cerca. Mason miró por encima del hombro. Y trató de avanzar desesperadamente por la estrecha cueva. Reptaba con torpeza. Las piedras afiladas le herían las manos y las rodillas. El lodo le salpicaba en los ojos. Pero no se atrevió a detenerse ni un segundo. Continuó avanzando a gatas. Jadeando. Rezando. Y maldiciendo histéricamente. Con marcha triunfal. Las ratas se precipitaron de nuevo sobre él. Con una horrible voracidad pintada en sus ojillos. Mason estuvo a punto de sucumbir bajo sus dientes. Pero logró desembarazarse de ellas. El pasadizo se estrechaba. Y sobrecogido por el pánico. Bataleó. Gritó. Y disparó. Hasta que el gatillo pegó sobre una cápsula vacía. Pero había rechazado las ratas. Observó entonces que se hallaba bajo una piedra grande. Encajada en la parte superior de la galería. Que le oprimía cruelmente la espalda. Al tratar de avanzar. Notó que la piedra se movía. Y se le ocurrió una idea. Si pudiera dejarla caer. Se obstruiría el túnel. La tierra estaba empapada por el agua de la lluvia. Se enderezó. Y se puso a quitar el lodo que sujetaba la piedra. Las ratas se aproximaban. Veía brillar sus ojos al resplandor de la linterna. Siguió cavando. Frenético. En la tierra. La piedra cedía. Tiró de ella y la movió de sus cimientos. Se acercaban las ratas. Era el enorme ejemplar que había visto antes. Gris. Leprosa. Repugnante. Avanzaba enseñando sus dientes anranjados. Mason dio un último tirón de la piedra. Y la sintió resbalar hacia abajo. Entonces, reanudó su camino a rastras por el túnel. La piedra se derrumbó tras él. Y oyó un repentino gemido de agonía. Sobre sus piernas se desplomaron algunos terrones mojados. Más adelante, le atrapó los pies un desprendimiento considerable del que logró desembarazarse con dificultad. El túnel entero se estaba desmoronando. Cadeando de terror, Mason avanzaba mientras la tierra se desprendía tras él. El túnel seguía estrechándose hasta que llegó un momento en que apenas pudo hacer uso de sus manos. De sus piernas. Para poder avanzar. Se retorció como una anguila hasta que de pronto notó una considerable dureza bajo sus dedos crispados. Y luego, su cabeza chocó contra algo que le impedía continuar. Movió las piernas. Y pudo comprobar que no las tenía apresadas por la tierra desprendida. Estaba boca abajo. Al tratar de incorporarse, se encontró con que el techo del túnel estaba a escasos centímetros de su espalda. El terror lo descompuso. Al salirle al paso, aquel ser espantoso y ciego se había desviado por un túnel lateral. Por un túnel que no tenía salida. Se encontraba en un ataúd. En un ataúd vacío. Al que había entrado por el agujero que las ratas habían practicado en su extremo. Intentó ponerse boca arriba, pero no pudo. La tapa del ataúd lo mantenía completamente inmóvil. Tomó aliento entonces e hizo fuerza contra la tapa. Era inamovible. Y aún si lograse escapar del sarcófago, ¿cómo podría excavar una salida a través del metro y medio de tierra que tenía encima? Respiraba con dificultad. Hacía un calor sufocante. Hacía un calor sufocante y el hedor era irresistible. En un ataque de terror, desgarró y arañó el forro acolchado hasta destrozarlo. Hizo un inútil intento por cavar con los pies en la tierra desprendida que le impedía la retirada. Si lograse solamente cambiar de postura, podría excavar con las uñas una salida hacia el aire. Sí, hacia el aire. Una agonía candente penetró en su pecho. El pulso le dolía en los globos de los ojos. Parecía como si la cabeza se le fuera hinchando, a punto de estallar. Y de súbito, oyó los triunfales chillidos de las ratas. Comenzó a gritar, enloquecido, pero no pudo rechazarlas esta vez. Durante un momento se revolvió histéricamente en su estrecha prisión. Luego se calmó. Boqueando, por falta de aire. Cerró los ojos. Sacó su lengua ennegrecida. Y se hundió en la negrura de la muerte. Con los locos y aterradores chillidos de las ratas. Taladrándole los oídos. Hasta aquí. Las ratas del cementerio. De Henry Kottner. Por tu atención y compañía, gracias. Hasta la próxima narración. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video